La mañana de este martes, en el municipio de Banderilla, fueron vacunados los primeros 12 niños de edad entre los 12 y 17 años, quienes ganaron un amparo federal para ser inmunizados con la vacuna contra el COVID-19. La primera en ser vacunada fue la pequeña Zulma, de 12 años, quien ganó un amparo federal promovido por su madre, la abogada Zulma García, convirtiéndose así en la primera niña en el país en ganar un recurso de este tipo. Cabe recordar que Zulma subió un video a sus redes sociales el pasado 1 de septiembre, donde pidió al subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, vacunarla contra el virus SARS-CoV-2, tras formar parte de los grupos vulnerables al padecer diabetes tipo 1. Como ella, también otros 11 menores llevaron a cabo el procedimiento judicial y este día fueron inmunizados. Acompañados de sus padres, los jóvenes acudieron a las instalaciones de la Jurisdicción Sanitaria Nº 5, ubicada en el municipio de Banderilla, donde se les aplicó la vacuna Pfizer, que es la única autorizada para adolescentes. Informo para Canal 6, Itzen Miranda.